Hola, soy Uriol Saña y hoy os voy a presentar el nuevo afinador de Atario, que además es metrónomo. Y como podéis ver, una de las cosas que aparte de estas dos funciones que tiene es su colocación en el instrumento. Se coloca aquí de una manera muy fácil y además tiene este ángulo en el cual a mí me ayuda cuando me coloco el violín a visionar bien la nota, si está afinado o no. En este caso estaría afinado, es un La, está en verde. Si yo desafino, va para la flecha en la cual está bajo o si está alto hay como una especie de flecha que va para arriba. En este caso está en 440, pero puedo afinarlo a 441, 2, 3, hasta 445 o bajarlo si tocamos música barroca. Aquí como podéis ver, tenemos el metrónomo. Es un metrónomo que es visual, no tiene sonido. Pero bueno, como visualmente es fácil de ver, eso lo que me proporciona es que me ayuda en el estudio y además me ayuda a trabajar de una manera fácil porque lo puedo ir viendo de reojo mientras estoy tocando. Espero que os haya gustado. Si queréis más información lo podéis encontrar en la página web de Adario. Hasta luego.